Para todos los demás, que la vengan a buscar, que el rey con su compadre de mamá. Pensando en el futuro, que el sol, mi amor, que suena a buscar. Pensando en el futuro, que el sol, mi amor, que suena a buscar. Pensando en el futuro, que el sol, mi amor, que suena a buscar. Pensando en el futuro, que el sol, mi amor, que suena a buscar. Pensando en el futuro, que el sol, mi amor, que suena a buscar. Pensando en el futuro, que el sol, mi amor, que suena a buscar. Pensando en el futuro, que el sol, mi amor, que suena a buscar. Pensando en el futuro, que el sol, mi amor, que suena a buscar. Pensando en el futuro, que el sol, mi amor, que suena a buscar. Pensando en el futuro, que el sol, mi amor, que suena a buscar. Pensando en el futuro, que el sol, mi amor, que suena a buscar. Pensando en el futuro, que el sol, mi amor, que suena a buscar. Pensando en el futuro, que suena a buscar. Pensando en el futuro, que suena a buscar.